Dijeron que Pentecostés estaba en peligro de extinción, pero parece que no, no se dieron cuenta que había un traje de un muerto en Isabel, en el centro de él, José todavía estaba vivo, a mí yo leo, José de los Lópezos, que están dispuestos a dejar la batalla, que están dispuestos a decirle que Pentecostés sigue vivo, aleluya, vamos a decirle, vamos a decirle, Pentecostés al once, yo vine en el esquino de Pentecostés, ¿tú crees que Pentecostés está muerto? ¿tú crees que la iglesia está muerta? ¡Aleluya, amargadora! Comenzó la batalla, aleluya, esta batalla comenzó, Satanás, el reino tímido, el escenario que es mi habitación, aunque yo no lo entiendo, la presencia de la iglesia, la vida está muerta, aleluya, esta batalla devolvión, pero escucha la voz de Lucifer, mucho que es mi habitación, pero escucha la voz de Lucifer, mucho que es mi habitación, y porque el resto se trae a la iglesia de aquellos años, que es la la iglesia, entre la un alba, en su valdó, y que es el amor, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!